Nosotros en los hospitales vemos enfermedades muy graves porque le damos antibiótico y no actúa. ¿Y por qué? Porque fue todo lo que tomó antes al cohete. O sea, el que toma antibiótico por tomar, cuando lo necesita no le hace efecto. Exacto, y la bacteria se pone mucho más fuerte. Como el cuento de Juancito, pero del antibiótico. Lo tomás cuando lo necesitas, cuando lo necesitas no te va a hacer nada. Nada. El cuerpo ya está, lo maneja, lo domina. Exactamente, entonces no automedicarse, ir al médico. Porque ya vos tenías una laringitis, tenías una laringitis, te dio algo para los síntomas y vos te curaste. Estaba mucho piloto. Además, ¿sabés qué me llamó la atención? Porque tuve mucha temperatura. Cuando fui al consultorio, era un concierto de tos y de toda gente mal. Y le digo al médico, digo, ¿ustedes cómo no se agarran? Dice la chica que es la secretaria. Ventilamos, abrimos, ventilamos. Dice, porque la gente tiene la costumbre de vivir hermética con los virus y con... Todo esto lo hace porque quiere que prendamos el aire acondicionado. Me dijo, ventilamos, porque yo decía, acá adentro, con tos tosiendo, lo más probable es que me agarre otra cosa más. Porque era impresionante. Bueno, por eso hay que ir a la guardia si es necesario, porque esos virus y bacterias están en las salas de espera. Y lo que vos decís, la señora ya lo sabe bien, y esta es una mesa muy informada, hay que abrir las ventanas un rato a la mañana para ventilar. Cuando tengo bebés, lo mismo. ¿Por qué? Porque si no queda todo en el aire. O en la mano que vamos tocando, ¿eso es verdad? Lavado de manos. ¿Sabés cómo se le dicen a los niños? ¿Cómo? Terroristas bacteriológicos. Porque tienen sus manos, si uno le hace un escaneo de virus y bacteria... Todas. Todas. Todos. Pobrecitos. Exactamente. Sí, claro. Entonces, lavado de manos, cosas tan simples. El otro día di una charla para adultos mayores muy linda con Estambulian. Ah. Un capo total. Infectólogo. Infectólogo. Y él dijo, contó la historia de que en los hospitales se morían, se morían en esa idea. ¿Por qué? Era porque los médicos no se lavaban las manos. Ahí hace muchos años ya aprendimos eso. Y sabés que, bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero en esa charla una señora levantó la mano y dijo, doctor, yo estoy muy preocupada. ¿Por qué? Porque en los adultos mayores, todos, solteros, muchos, quieren tener sexo sin profiláctico. Y yo no dejo que me toquen sin profiláctico. Tenía 82 la señora. Ah, qué lindo. Pero muy buen mensaje dejo. Doc, tengo una consulta. Es bueno. En Estados Unidos hay algunos estados donde, por ejemplo, es obligatorio en los baños públicos que uno abre la puerta con la mano como un pedal. Tocás con el pie, se abre la puerta. Te lavas las manos, se agarrás el picaporte y te agarrás todas las bacterias y se lavó las manos. Todo el tiempo. Cuando un chico tose, viste que los chicos no se tapan o estornudan, ¿esos virus nos contagian a los grandes también? ¿O por qué dicen, no, el chiquito no pasa nada? No, obvio que sí. Hay contagios de grande al chico y de chico a grande. De chico a grande. Exacto. Por eso es fundamental la vacuna que protege los contagios. Pero el chico contagia o todos contagiamos. Cuando estornudamos es como que mandamos millones de virus y bacterias a... ¿Cómo hay que estornudar y tosar? Bueno, siempre hay que, como hace años aprendimos, así. Pero si yo estornudo, llego de acá hasta allá, contagio a todos. Y la otra forma de contagio es por las manos. Entonces, esas son las dos formas de contagio. No, porque si estornudamos así, te tapás todos los virus en la mano y después tocas a otra persona. Exacto. Bueno, pero por ahí yo estornudo acá y dejo acá virus y bacterias. Viene el otro, hace así. ¿Y sabés por dónde entran la mayoría? Por los ojos. ¿Por qué? Porque vos tocas, te tocaste el ojo y ese es el principal fuente de ingreso. Ah, no la boca. Exactamente. Los ojos, cuando vos tocas con las manos, te entran por los ojos. ¿Lagrimal? Sí, por la conjuntiva. Entonces, saber que cuando vos estás... Parece feo, pero si vos alguien está muy resfriado, bueno, lavarte las manos, decile, toma el alcohol en gel, no me contacte. Eso también ayuda. Y sí, el alcohol en gel también. Cuando tenemos tos, 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 tos. ¿Está bueno comprarse o tener un nebulizador o hacer con la... No, la olla es peligrosa. Acordate de la olla, por favor. Sí. La olla tenemos miles de... Pero está bien que yo meta la pata porque te sirve a vos para corregir. Eso no. La olla no, la pava nunca. Comprar un nebulizador, ¿está bien nebulizarse? Sí, está bien, vapor. ¿Eh? La ducha, la ducha. La ducha, el vaporizador en los chicos. Preguntan, ¿tenés vaporizador? No. Bueno, una decepción a la regla, pero casi todos los papás tienen vaporizador. Es más importante en la casa el vaporizador que el nebulizador. ¿Por qué? Porque el nebulizador generalmente lo usamos cuando el chico tiene el famoso, la señora lo conoce, broncoespasmo. ¿Qué es el broncoespasmo? Cuando se le achica el bronquio y hay que darle medicación para que lo abra. Esa es la fábrica. Son corticoides, ¿no? Claro, no, generalmente son broncodilatadores. A veces se me salió corticoides. Esa es la famosa bronquiolitis. Es que es por un virus que ya lo conocemos, que es virus inicial respiratorio. Pero ahora, cuando tiene tos, los que somos padres, ¿hay algo más desesperante que la tos en los chicos? No, se ahoga. Es horrible. Por favor, pero la tos es un mecanismo de defensa, como decías el otro día. No hay que cortar la entrada porque ayuda a que todos los virus y bacterias se vayan para afuera. ¿Cuándo trato una tos? Después de dos semanas y es una tos muy especial. Entonces la tos tampoco hay que tratarla. No hay que comprarse esas pastillas para cortar la tos. No, no, ni en chicos ni en adultos. Y esas soluciones, no voy a decir la marca, esas pastillitas que se ponen en el agua, esas soluciones, se toman, ¿qué resultado? Eso, digamos, eso lo que hace es que disminuye un poquito el moco. Entonces eso a veces usamos, pero no para cortar la tos, sino para disminuir el moco, que lo usamos en chicos y en adultos, esas pastillas de fermentación. Exacto. Eso lo usamos a veces para disminuir la producción de moco. Otra cosa que me dijo, no sé si es lo mismo, el vaporizador o el humidificador. ¿El humidificador o el vaporizador? Porque me dijo que vivimos con splits, escalefacciones, todo eso, y como que nos vamos secando por dentro, que hay que tener en las casas todo eso. Sí, a veces en las casas, como decís vos, es necesario un humidificador que como te humedifica. Claro, hace el equilibrio en el aire. Bueno, Doc, mucha consulta entonces. Alcohol en gel, lavarse las manos, no automedicarse. Sí, y bueno, y muy bien vos que te enfermaste y te guardaste. No, 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 muy mal, muy mal porque fue a pedirle antibióticos. No, bueno, bueno, él fue, él tiró, la tiró, pero no pescó. Es que tenía que ir porque no había forma de estar en pie. Se agarró a un médico flojito, se le iba con antibióticos. Claro, gracias Doc. No, no.